¿Qué tal amigos de G4M Radio? Ya estamos en la séptima, efectivamente séptima parte de este gran gameplay que es Gears of War Y también para pedir una disculpa que nos hemos demorado un poco, pero escribimos unos directos ahí en el canal de Facebook Y también unos pendientillos ahí, es que nos están pidiendo mucho The Legend of Zelda en el canal y con gusto lo traemos Así que bueno, ya estamos aquí en este gameplay y vamos a empezar, ya saben donde nos quedamos, estamos buscando al papá de Marcus Fenix todavía Y no lo hemos encontrado, así que pues los Swarms o como se llamen, a mi son Locus Locus, este, otro tipo de Locus, pero pues ya saben que ya Y vamos a seguir con estas ejecuciones mini Que de hecho, este, nos agrada hacerlas porque le da otro punto de vista al juego O sea, le da una Le da como esa De frescura Y evitas este Ah, no, estoy chingada con ustedes Perdón, es que Si se están poniendo bien canijos Y vamos a irnos a correr aquí Vengan, 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 salvenme, salvenme Otam, vamos a ir No creo que sea la primera vez que nos van a ganar Salvenme los clientes Y malditos Van a pagar por esto Bueno, no sin antes decirles que Este, G4M Radio tiene proyectos Que vamos a empezar a ver en este En este, en estos días Van a empezar a ver anuncios sobre un proyecto que ahí tenemos Y que no les puedo decir mucho Pero espérenlo, la verdad va a ser muy entretenido Ya que Eh, si le va a dar esa frescura A A nuestro canal O algo así que necesito Ya regresaste Entonces Estos hijos de la Tostada Si están muy complicados a comparación Y llave desesperado Muérete Tú eres de plano Te pones bien Un arma medio estable Para que Ah, pero Atíndale primero Estos perros Como lo que quieran decir ustedes Se ponen bien Canijos Listo Es que con la Lancer Como que luego no les Siento que no les disparas Ah, pero tenían O sea No basta Con ponernos con Todo Invenido Se les ocurra Seguimos con los problemas aquí Pero Bueno Vamos a seguir con eso Quítate Ah, pero tenías que ser tú Todo tonto Nos vamos a estampar ahí Ya no tengo Ya no tenemos Ya no tenemos Ah, ya me desesperé Y ya me hizo enojar Voy a tener que usar el arma Que nunca me voy a utilizar En este juego Porque Estos individuos se lo han ganado A pulso Así que Ahí está Ahí está La arma trabadora De este juego Ah, pero Ah, todo tonto yo No puede ser posible Ok En este combate Salimos muy dañados La verdad Este Esto está complicando Más de lo que De lo que yo esperaba Y me gusta Eso me gusta Que nos pongan retos Que Que sientan Que Que podamos De Con todas Y más Bueno, claro está Este, ahorita tenemos la ayuda Un poquito Pero estaría genial En un cooperativo A ver cómo nos va Bueno, vamos a seguir Con este Kemple Ya saben Que estamos en la séptima parte Así que No obstante Este Dar la sección De saludos Me gustaría Si no No les molesta Y Vamos a dar saludos A alguien Que Especialmente Me dijo Que le gustaron Los videos A él Y a su esposa Hay un saludo A él Y a su esposa De Jonathan Puentes Torres Puente Perdón Puente Torres Gracias amigo Se agradece La La sugerencia Y se agradece El Que hayas dicho Que te gustaron Los videos Y todo esto Es un placer Para nosotros Traerles esto Y más Así que Gracias Muchas Gracias Y ya me había olvidado Darte tu saludo amigo Así que Ahí estamos Y un saludo A Suspik También otra persona De un canal de YouTube Muy buena Este Que hace reseñas En su mayoría Y un saludo A Hugo Taco Jering Jering Así Así como lo escuchan También un saludo A Bueno A Ya se pusieron Los guamazos Aquí Primero Atendemos Los guamazos Y después Que no nos inmovilice Esta torreta Nos ponemos Al tu por tu Con Que se nos ocurra Ahí vamos Ah Maldita sea No funcionó La granada Ah Estamos Hacia abajo No sirve de nada Ah Maldita seas Otra palo No 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 lo mates Ah Lo que yo Es A Lo que yo Es un escudo Bueno Ya estamos ¿A dónde estás Amigo? Ya voy Bueno ya te van a ayudar Pensé que eran Mis bienes Quedan algunos Si sigues así Yo creo que el de todos Pero bueno Así que seguimos aquí Jugándole a Yago A JD El destripador Me encanta esta parte Vamos a seguir Rebanando a estos Hijos Ahí está En medio del Se estrastre Nosotros salimos Campantes Así que hay que ver Por dónde hay que llegarles A estos Tipejos Ah Tenías que ser Y no te vi Ahí estás Y vamos a seguirles Aquí ya vamos a seguirles Campando Cuanto se nos ocurra Ahora las armaduras De la coalición Bien museo despejado Miren por ahí Debe haber una salida Así que vamos a continuar Aquí Y otras seguimos Mandando saludos Pero Ah chis ¿Cómo salí? Ah ya vi Así como que se sintió Muy gacho el cambio Pero bueno Una MK1 No me interesa ahorita Ah no Si por la Corta contra larga Tengo con la carta Bueno ahorita Vamos a ocupar Este pequeñito Tome la cabeza Tómela Ah se me fue ese Vamos a traer el arma ¿Qué queremos? Otro menos Se sobrecalentó No la salimos Ahí está Otro menos Otro menos Y aquí tenemos Tenemos municiones Entonces vamos a ponérselas Al tu portuco Nuestra super MK1 Bien Vamos a seguir Ya está otro Ah ya te vi Aquí ¿Quieres ataque en muchos de estos? Tengo un lluvia Y aquí ya se ve Bueno ya vamos a jugarle A G-Day el destripador Así que seguimos disfrutando De la sangre sin sentido De este juego Y que es increíble Ah que te quites ¿Y cómo te puedo disparar? Y vamos a jugarle Y vamos a jugarle a ¿Dónde están? Ah los traigo ya atrás No pues si Todo tonto yo Y vamos a continuar aquí Ya tenemos Hola que nos quise Y aún así Nos viene Algo más domino Ah todo tonto Muévete Esto es lo que yo quería hacer Regresa a tu vaina 12 ruchazos Para mí está muerto Es historia Sigamos Sigamos De aquí Regresa a tu vaina Un dron menos Un dron Nos sacaron la palabra dron Pero Vamos aquí Y aquí estás Tómela Lo tengo Vénganse Vénganse ustedes Ustedes son Son mi especialidad Ahí ¿Dónde están? No me la ¿Qué más? ¿Quién más? ¿Quién más se quiere poner Tú por tú conmigo ya? Nadie Y bueno Vamos a seguir aquí Vamos a tomar municiones Y vamos para ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde vamos a ir amigo? ¿Para allá? Ok Vamos por aquí Gracias por darme el paso Y bueno Y bueno vamos a seguir Con esta pequeña historia De mucha acción Donde somos súper ortodoxos Para jugar Ya saben Apuntamos Nos cubrimos Reporperamos sangre Y nada de que caemos Nada de que nos mochamos las manos O sea Ajá Como no Vamos a continuar Esto se pone intenso Cada vez que caminamos Sobre Este lugar No te quejes Pero bueno Ok Ok para acá nada Vámonos por aquí Para allá Pero vamos a ver Que hay hacia acá Ya que Mira Que detalle Pero no No necesitamos Nada Así que Vamos a continuar Nuestra aventura Y vamos a ver Que encontramos Bueno aquí había algo No No había nada No nada Nada Miren Lo que nos encontramos Ahí está Vamos a entrar El bajonazo Ya no sabemos Cómo hacer esta cosa Ah ya vi Cómo Muah Ahí está Y vamos a ver Que rebote ahí Unido Yo vi en un video Que esta cosa rebota Y mata Dos, tres De un solo Jalón No quiero ver eso Pero veo que no No es tan fácil Tienes que estudiar Ya saben Ángulos Hacer tu hipotenusa Y de ahí Este Ya ven Cómo es importante Estudiar el Cuadrado Perfectos Para lograr Estos Super Este Y vamos a seguir Y no se olviden De que cuando traigan Esta arma La El bajonazo Es de traigan Su calculadora Científica Para estudiar ángulos Entonces Ahí para Para poder Matar a varios De un solo tiro Si no Pues no tiene chiste No Ya saben Así que vamos A continuar aquí Y vamos a ver Qué encontramos Tenemos que ir Para allá ¿Cuál nido? Ah Creo que está Arriba de aquí No No tiene chiste Ya bien Les dije Hasta sacé Mi calculadora Científica Marca Casio Y ya se acabó Ya nos acabamos Las Y Rebanazo De mi parte Así que Nada vamos a hacer esto Tómela Tómela Con todas las De Oigan A alguien se le ocurre Cómo bajar el puente Así que Debe haber algún modo De bajar el puente Así que vamos a seguir Vamos a ser ortodoxos Ya sabemos Cómo es Muy bien El puente está bajando Uno menos Falta uno Cuidado Hay francotiradores ¿Dónde? 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 Muy bien Con eso debería bastar Ya vi Tómela Cuidado Francotiradores Y aquí lo tengo ¿Qué hay que pasar? Carajo Ah Tonto No la cargué Ahí Asómate Solo para darte Un balazo En la cabeza Ah Pero ya te vi ¿No te vas a asomar? Muy bien Todos Adentro del castillo Ah No te asomaste Bueno Vamos a seguir Vamos a ver ¿Qué hay por aquí? Ah Francotiradoras Hace que uno pierda El chiste de esto Orale Así que no es Sí es una suerte Que la puerta Este ahí ¿Verdad? Sí es una suerte Porque la verdad luego me falla un poco Todos los nombres de las personas que necesito saludar Por eso luego como que no Se me va el avión la verdad Otro saludo a Héctor Reyes Un saludazo Nos siguen los directos normalmente El chico Así que también un saludazo ahí a Héctor Reyes Y Es que son muchos y la verdad Con tanta acción Pues no me acuerdo Pero poco a poco en cada uno de los videos Iremos saludando a cada una de las personas O a quienes nos acordemos En ese momento ya prometo Tener una lista de papel a la mano Para dar todos los saludos de jalón Y no Olvidar Ok Entonces vamos a seguir Toma A tu Hijo Te voy a atacar Sal Hijo de la chica Nada así Entendido Ahí estás tú también Uno menos Falta uno que está hasta el fondo Donde estás Ya te Vámonos A ver Ahí hay uno Ya había el otro Sale granada de fragmentación Vuelve aquí Aún no terminamos Ahí estás Asoma La cara Regresa Tu asómate Ahí está Headshot Directamente Ya había el francotirador De hasta el fondo Tengo una bala Y un francotirador Que voy a Acribillar Fuerte En cuanto pueda Asómate Vacío Hijo Hijo De toda Voy a tener que jugarle al valiente Ahorita ¿Dónde hay? Ya los vi a todos Ah se me pasó Se me pasó la mano Con ese Este Super Super Tiro Tómela Tenme Tenme armas Porque ahorita Voy a estar Surtiendo De a uno por uno Así que Vengan Asómate Asómate Y te voy a robar tantito tu arma Ah que Miren Hasta que quiero Lanzando granada De fragmentación Van a ver Van a verme Por primera vez Usar una francotiradora Tómela 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 Con todas las De la ley Vamos Levantame Levántame 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 Sentido que Que use La francotiradora Así que Poco a poco Verán Como las Tiro Tómela 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 Ahí está Uno No la tenía en la cabeza Y va a venir otro Todo tonto ¿Es la trinchera aún ahí? ¡Aquí! 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 Ok Ok Y vamos a ir por aquí ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Ahí está el rato! ¡¿Es el mismo? ¡No oí la radio de Marcus! ¡Sólo hay una forma de averiguarlo! ¡Bajar ahí! ¡Aquí! 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 Vamos a ver qué encontramos por aquí O mejor dicho Vamos a dejar el video en esta parte No sin antes agradecerle a todos ustedes por acompañarnos en este gameplay Así que nos estamos viendo Yo soy su amigo y vecino el Haso Rebelde Fue un placer estar con ustedes en este gameplay Ya sigue la parte 8 Así que cuídense Pax